qué tal amigos cómo están bienvenidos a todos a otro vídeo más porque hay muy buenas noticias respecto a uno de nuestros legionarios y es de nil maldonado en su primera participación en el fútbol europeo el kaiser hondureño podrá disputar la próxima campaña en una copa de europa así es amigos la universidad de crayova equipo al que terminó cedido el futbolista hondureño logró clasificar a lo que es la conference league tendremos a otro jugador catracho en una de las tres competencias europeas más importantes a nivel de clubes está la champions está la europa league y la tercera es la conferencia a esta amigos logró clasificar la universidad de crayova pero hay que comprender que no es una clasificación directa a la competencia en sí tiene que pasar por una fase previa para poder llegar a la fase de grupos está clasificado a la fase previa tendrán que disputar lo que es la segunda fase después entran a un playoff y después de eso si logran avanzar llegarán a lo que es la fase de grupos así es amigos todavía le falta camino a denil maldonado para poder llegar directamente a la conference league se puede claro que sí la competencia no es fácil pero tendrá un reto más el jugador catracho que al menos cerró muy bien en su primera etapa en el fútbol europeo sigue demostrando que es de los pocos legionarios que han sin duda alguna el mejor defensor que tenemos en la actualidad no hay debate en cuanto a eso y bueno lamentablemente en esta etapa final denil maldonado terminó sufriendo una lesión la cual lo ha dejado fuera hasta de estas eliminatorias mundialistas un momento complicado respecto a denil maldonado pero esa es la buena noticia amigos que tanto luis palma como denil van a disputar lo que son las competencias europeas en el caso de luis palma pues con el celtic que se coronó campeón de escocia logró clasificar al nuevo formato de la champions league así es veremos otra vez a luis palma disputando en el torneo más importante del planeta y ahora el hondureño denil maldonado también disputará una competencia europea la próxima campaña el hondureño disputó un total de 13 compromisos con este equipo al llegó a anotar dos goles amigos y tuvo números importantes números buenos cada intervención de denil maldonado fue muy importante pero su último compromiso amigos data del 21 del mes de abril lleva varias semanas lesionado el catracho por tanto no podrá estar para los compromisos eliminatorios con la selección de honduras al menos amigos esta es una noticia importante pues logrará disputar más allá de que es la tercera competencia más importante de clubes del fútbol europeo sigue siendo una copa de europa amigos y lo que sea para potenciar y para que nuestro catracho tenga mayor experiencia adopte mejores condiciones siempre es bienvenido así que amigos esta es la buena noticia de hoy vamos a ver cómo le va a denil maldonado la próxima temporada no lo vamos a ver con la selección aclaro porque todavía está regresando de la lesión y el equipo dijo que no podían arriesgarlo así que amigos lamentablemente se pierde estos partidos eliminatorios ante cuba y bermudas y bueno amigos hasta aquí el vídeo informativos recuerda suscribirte al canal y nos vemos en un próximo vídeo